Bueno, yo soy Francisco, pertenezco al colectivo LGTBI, colaboro mucho con la Asociación Colega de Almería. Mi nombre es Miguel Ángel Comebecerro. Me llamo María Alman Navarrete, soy la secretaria de la Asociación Salvemos al Chalaz de los Canos y el Territorio. Mi nombre es Mario Vázquez, pertenezco a la Asociación Huancabirca del Amazonas, una asociación de colectivos inmigrantes. Y bueno, yo pertenezco al colectivo porque nadie debe de pasarlo mal, independientemente de lo que te guste, de lo que te deje de gustar, hay que respetar a la gente. Y por eso, porque pienso que es injusto que a alguien se le achaque o se le ponga un estigma por lo que sea o por lo que defienda. Nuestro principal objetivo era y sigue siendo la protección íntegra del espacio natural ante cualquier tipo de presión inmobiliaria o planes urbanísticos que puedan destrozar el entorno. Es una asociación multicultural en la cual, durante todas sus actuaciones, gestiona el Banco de Alimentos, que es una organización de ayuda para las personas más necesitadas, para las personas vulnerables. La verdad que ha sido muy, 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 muy fructífero porque tanto el personal como el alumnado han estado como muy implicados. La verdad que están súper concienciados en todos los campos que se han tratado en este proyecto y yo estoy orgullosísimo de que me eligiesen. Fue interesante porque al final estuvimos haciendo algo que parece muy obvio, pero realmente es lo que hace falta. Es un poco el diálogo entre muchas partes de la sociedad para ver qué nos preocupa cada uno y ver qué podemos hacer por el otro. Se necesitaba tener este contacto y hacer conocer un poquito a los jóvenes de aquellas experiencias que se viven fuera, fuera de su entorno. De conocer un poquito las dificultades que hay fuera para llevar una vida digna.